Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos suporirán. Recordad este día, avarienses. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC. Y esto es Por la Gloria de Esparta. Y estamos aquí con los demonios de polémicos contra la venganza del Betis. Digo, de Betis, de Betis. Y bueno, de Betis la Fea. Y vamos a ver, vamos a ver qué tal. No sé quiénes son, la verdad, esta fuerza enemiga. No sé qué facción es. Porque, bueno, y además me están atacando nosotros directamente. En fin. Vamos a... Podríamos hacer resolución automática. Pero fijaos, quedaríamos 59 como mucho. Sería una bestialidad. Y no, 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 no. Vamos a atacar, lógicamente. Y vamos a ver qué tal se nos da esta gran batalla. Aquí tenemos un poquito de refuerzos. 526, o sea... ¡Oh, oh, oh! Son esclavos. Vale, ya recuerdo un poquito del capítulo anterior. Es verdad. Se rebelaron los esclavos. Nos los cargamos. Y luego se rebelaron más esclavos, creo. Hubo más revuelta de esclavos. Por lo tanto, estos son... Y nos atacan. O sea, pero, pero, pero bueno. Bueno, lógicamente son esclavos que no son espartanos. Son... Son bárbaros. Así que... Bárbaros, bárbaros. Me suena esa canción. Bárbaros, bárbaros. Me suena a Pocahontas, la verdad. Es bárbaro, bárbaro. No sé si a vosotros os sonará lo de Pocahontas. La canción esa de Pocahontas. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Tenemos el ejército dividido en dos. Por una parte aquí y por otra parte aquí. Vale. Pues lo que iba diciendo, ¿no? No sé si os sonará el ejército de Pocahontas. El ejército no. La canción esta de... ¡Uh! Aquí está. Vale. Por lo tanto, nos vamos a poner aquí y... Aquí está nuestro centro. Por lo que significa que estos irán para acá. Vale. Ponemos aquí a todo el mundo. Tengo caballería, creo, también. Sí. Dos. O uno y medio. Bueno, bueno, bueno. Está bien. Pues lo que iba contando, ¿no? Que no sé yo muy bien. Eso, ¿no? Que... Espérate que se me acabe. Piqueros espartanos. Esto mola mogollón. Los piqueros son bastante interesantes. Al espartano... O sea, al general lo voy a poner más a la izquierda, la verdad. Y a este lo voy a poner más a la derecha. Este no sé si debería ponerlo también. No. Sí, no. Sí, voy a ponerlo también. Vale. Perfecto. Perdonadme un momentito. Pero bueno, lo de Pocahontas simplemente es que... Creo que había una canción que era bárbaro, bárbaro, ¿no? No sé, a mí me suena al menos. Luego también hay otra cosa que me suena bastante. Y es... Bueno, que me suena bastante, no. Y otra cosa que vosotros seguramente no sabéis. O sí, no lo sé. Pero la película Disney de Pocahontas es una de las películas que es infeliz. O sea, que no es todo felicidad. Al contrario. Es deprimente. Porque la protagonista pues no cumple sus sueños, ¿no? Como en todas películas de Disney. Así que vamos a ir directamente rápido para acá. Rápidamente. Vamos también con el proyectil. Y vamos a ir con el proyectil también, no sé por qué lado. Derecho, izquierdo. Uh, con la caballería tenía que haber ido mucho antes. Puesto que va a ser esencial. Es más, estoy por llevarme a parte de mi caballería por aquí. Venga, ¿por qué no? Vamos para acá. Y la otra caballería vamos para acá. Bien. Por lo demás. Aquí no nos vamos a poder poner en muro. Sí, 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 sí que vamos a poder. Sí que vamos a poder. Mierda. Relax. Y este, venga. Ya está. Perfecto. 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 No, no. ¿Qué cojones están haciendo? ¿Qué cojones están haciendo? Vámonos, vámonos, vámonos. Vale. La carga, vale. Pues la carga como que no la he efectuado yo. Que es algo que se gana, la verdad. Y aquí, lógicamente, aquí tenemos a dos unidades. Bien. Aquí caballería ya rápidamente. Escaramuzadores. Y esto igual. Vámonos, vámonos, vámonos. Este tiene el general, ¿no? El muy gracioso, sí. El general. ¿Cómo no, no? ¿Cómo no? Vale. Este se va a quitar de la formación y se va a poner aquí. Rápido. Y este igual. También se va a poner aquí. Rápido, 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 rápido. Muy bien. Este va a bordear por detrás. Fijaos cómo huyen los cobaldes. Cobaldes. Obviamente me están dando los juramentados. Pero, bueno. Prácticamente me da igual. Bien. Por lo tanto, aquí ya nos podemos poner aquí. Y aquí tenemos problemas. Problemas a lo mejor un poco serios, ¿no? Pero, bueno. Da igual. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Vámonos a quitar esto y vamos a por estos, ya. Y estos igual. Vámonos, 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 vámonos. Para una buena carga. ¡Oh, oh, oh! Ojo, ojo, ojo. Porque aquí tenemos problemas serios, ¿eh? Entre ellos que no he quitado el moro, el moro, el moro, el moro, el modo escaramuza. O sea, la estoy dando pero tela, tronco. Joder, creía que iban a aguantar mucho mejor, tío. En fin, vamos a atacar ya. A ver, he dicho, me cago en todo. Atacar ya. Y esta unidad de... Que luche, tío. Que luche y ya está. Es que no hay otra cosa. No hay otra cosa ahora mismo. Vale. Vosotros, sí. Ahora sí, a luchar. Bien. Y ahora, alargarnos. Vale. Joder, qué lío, tío. Me cago en todo, qué lío. Eh... Muy bien. Vámonos. ¿Y vosotros qué hacéis que no atacáis? Si os lo he dicho. Ah, el general. Bueno, da igual, no pasa nada. Aquí tenemos estos. Y a cargar. Vale. Vamos a quitar esto ya. Y esto aquí a disparar a saco Paco, chaval. A saco Paco. Que la estamos liando un poquitillo, ¿eh? Un poquitillo que la estamos liando. Vale. Mi caballería ha muerto porque soy tonto. Vale. Veniros. Veniros, chaval. Qué desajuste, tío. Qué maldito desajuste. Escaramuzadores. Vale. A por ellos. Y a por ellos también. Escaramuzadores celta. Vale, vale, vale. Vale. Vale, pues vamos a ir a por los escaramuzadores. O sea, eso nos dará un poquito más de felicidad. Vale, perfecto. A por estos. Y mi general debería empezar a eliminar a estos, por ejemplo. Y así ha sido. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, vosotros, señores. Veniros para acá. Compañeros. Veniros para acá ya. Y vosotros. Atacar aquí. Atacar aquí. Pero vamos. Del tirón no. Lo siguiente. Fijaos cómo van a caer estos, ¿eh? Que tienen de armadura 45. Aunque hablando de caer también. Bueno, bueno. Vamos a dejar que caigan estos. Y ya luego nos ocupamos de los otros. Vale, de momento. Este tío no. El general. El general que se venga ya para acá. Y los otros, no sé. Por ejemplo, este. No, este. Que se venga también para acá. Vale, ahora por estos otros. Bueno, no sé si me voy a hacer bajas en amigas. Así que mejor no. Luego, los otros. Igual, voy a quitarlos. Bueno, no, 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 no. Aquí les van a dar bien. Les van a dar bastante bien. Vale, venga, vamos a ello. Y el lag, maldito lag. Estáis corriendo, ¿no? Vale, perfecto. Vale, los tenéis que poner aquí. Justamente donde estamos disparando. Vale, huyen. Y aquí ya eliminamos esto. Vale, esto se puede largar. Caballería, mi caballería. Que se venga para acá. Y estos que vayan a por esto. Yo qué sé, tío. Si estos ya están más muertos que muertos. Vale, aquí está nuestro general. El cual debería poder. Claro, está. Aún así, una ayudita nunca viene mal, ¿no? Así que venga, vamos a cargar. Y la caballería se va a cargar a estos otros. Así que venga. Vámonos. Bien, estos ya están muertos. Prácticamente. Bueno, queda todavía el ejército. La otra parte del ejército. Que se me olvidaba a mí, ¿eh? Y vamos a llevar a los mejores. Claro que sí. Para adelante. Mientras que este. Bueno, este también es bueno, tío. Así que, ¿por qué no? Vamos a colocarlo también. Claro que sí, hombre. Vamos a colocarlo también. Lo vamos a llevar hasta allí. Mientras que el otro. Esta unidad. Hemos perdido una unidad de jóvenes espartanos. Por cierto. Eso hay que comentarlo. Pues, no sé. Se pondrán. Se vendrán. Yo que sé. ¿A dónde se irán, tío? No lo sé. Pero bueno. A ver. Por aquí tenemos otras cosas. Como esto. Vale. Vamos a empezar ya a cargar. Bueno, a cargar y a atacar. Vamos a enviar aquí a las honderas y honderos. Bien. Por otra parte. Estos dos. Sí. Estos dos. Vamos a agruparlos y vamos a ponerlos aquí. Vale. Por aquí ya están cayendo las unidades. Y brillo renovado. No sé qué. Bueno. Esto está bien todo. De momento está bastante bien. Están todos pillando bien. La caballería. Hora de actuar. No, no, no. Vamos a continuar porque luego huyen. Eh. Pues nada. Ya está. Finalizamos batalla. Otra victoria más. Victoria ajustada me pone. Mentira. Aunque bueno. Habéis visto que he perdido algunas unidades y demás. Eran bastante buenos. Aunque eran unidades regulares. Pero estaban bastante bien. O sea. Tenían bastante rango. Y bueno. En lo que hay, ¿no? Tampoco ha sido tanto. También tenían un proyectil bastante potente, ¿no? Y para lo que ha durado la batalla. La verdad es que lo han podido echar prácticamente casi todo, ¿no? O sea. Todavía le quedaba proyectil. Por lo tanto. Me han dañado bastante con ese proyectil. Fijaos. Uno se ha hecho 52. 32, 34, 48, 35. Es una bestialidad, ¿no? Bien. Por otra parte. Nuestros sonderos. Pues como siempre han cumplido. Más o menos. En este. En esta batalla. Un poquito menos. Pero está bien. Luego mi general ha cumplido bastante bien. Y lo más importante. No ha muerto. Y por otra parte. Los demás también, ¿no? Fijaos. Esta caballería se ha hecho 360, ¿no? Luego matando a esos que huían. Y esta, bueno. Pues se ha hecho 39. La hemos perdido completamente. Pero era prácticamente necesario. ¿Por qué? Porque se estaba encargando del proyectil contrario. De estas unidades que se han hecho 0, 3 y... Y yo qué sé. Y a lo mejor 35. Seguramente serían esas tres. Y bueno. Bien. Bien. Más o menos bien. Así que nada. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Por desgracia. Hay unidades que han huido completamente con vida. O sea. Asqueroso. Pero bueno. Toma, chaval. Epa. ¿Dónde ibas? Por favor. Fijaos. Por lo menos no hemos cargado muchísimas unidades. Se van a quedar con muy pocas. No sé si tendrán que pillar un general. Supongo que sí. Y obviamente los prisioneros que son 169. Los matamos a todos. Claro que sí. Hasta luego. Venga. Bueno, bueno. Pero es que fíjate el ejercitaco. ¿Ven? Que siguen teniendo. Madre mía. Y estábamos en un finalizar turno. Y aquí estamos a punto de llegar. ¿No? Ah, no. Asentamiento capturado. Ah, amigo. Qué bien. ¿Por qué? Porque era el último turno para atacarnos. No nos han atacado. No nos han atacado. Por lo tanto. Podemos hacer esto. O podemos hacer esto otro. Que como visteis en el capítulo anterior. O en el anterior del anterior. No me acuerdo. Es mejor. Es mejor porque así finaliza todo un poquito mejor. Así que venga. O sea. Que hay mejor. No hay tan. El orden público no es tan negativo como aquí. Además. Es que nos ahorramos solamente mil. Por lo tanto. No merece la pena. Si nos ahorrásemos cuatro mil. O cinco mil. Pues sí. Pero no merece la pena. Fijaos que son nueve mil ya lo que ganamos. Madre mía. Qué locura. Qué locura. Nueve mil. Exacto. Incredible. Vale. Esto. Pues vamos a ver lo que hay aquí. Que prácticamente no hay nada construido. Esto habrá que cambiarlo. Por. Esto otro. Y esto pues. Habrá que. Esto que son barrios pobres. Pues esto hay que eliminarlo. Me cago en panini. Bien. En el siguiente turno. Esto estará en menos veintiocho. Pero. Estará positivo. Lo que viene siendo esto negro. Creo. Negro no rojo. Creo que estará positivo. La verdad no estoy seguro. Pero creo que sí. Bien. Por cierto. Arza Monzata es nueva. Vale. 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 Por otra parte. Aquí tenemos Edesa. Y aquí Antioquía. Que está bastante bien. Y podemos seguir mejorando. Qué es lo que vamos a hacer. Esto está bien. Prácticamente se tienen que recuperar las unidades. Esto pues prácticamente nada. Pero esto sí. Esto sí. Y tenemos que enfrentarnos aquí. Vamos a ver qué es lo que. Bueno. Pues tampoco tiene tanto. ¿No? O sea. Tiene proyectil. Tiene caca. Y tiene caballería. La caballería tampoco es un. No supone un gran problema. Así que vamos a atacarla. A ver qué hacen. Huirán. No huirán. No huyen. Genial. Bueno. Pues nada. Vamos a hacerla tranquilamente. Que tampoco nos cuesta. Victoria decisiva. Vale. Vale. Digo. Ostras chaval. ¿Qué ha pasado aquí? Vale. Y no hemos muerto. Bien. 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 Me mola. Obviamente. Si llega a morir mi general. Reinicio. Y la juego. O sea. Es que. No tengo ninguna duda. Matamos a los prisioneros. E incrementamos el rango. La gracia del grifo. También tenemos que incrementar el rango. Sí señor. Mira cuánta sangre. Vale. Perfecto. Ahora ya podemos mejorar. Este tío. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa a ti? Pues venga. Ponemos esto. Sin pensar. Estratega. Comandante. O guerrero. Y es que a mí me mola más guerrero. Pero esta vez. Guerrero también. Ja. Vale. A ver. ¿Y a ti te puedo hacer algo? No. No. Perfecto. Lo que sí que podemos hacer ahora mismo es. Ir a por esto. Y cargarnoslo. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Tiene porquería de la buena. Genial. Pues nada. Vamos para adentro. Y. Y. ¿Cuál? 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 Pues nada. Agresivo. Si hay duda. Agresivo. Toma chaval. Toma. Madre mía. Vaya patadaca que te he metido. Uh. Mola. Mola mucho. Bien. Ahora la pregunta es. ¿Qué hacemos? ¿Pillamos y saqueamos? ¿O directamente? ¿Subyugar no? ¿Eso está claro? ¿O directamente ocupamos? Pierdo 3600. Pero. Bueno. Venga. Las pierdo. Quiero probarlo. ¿Y es? Ah mierda. No tenía que haberlo hecho tú. La he liado. Soy tonto. La he liado muchísimo tío. Tenía que haber hecho lo otro. Es que creía que esta. Esta era de la región de estos otros. Como claro. No tenía. Me cago en panini tío. Que lastima. Hemos perdido ahí 3500. Bastante interesantes. Pero bueno. Es lo que hay. ¿No? Y ya está. Bien. Tenemos trapezunte. Bueno. Lo bueno. Lo bueno que podemos sacar. Es que en 1 o 2 turnos. Nos podemos largar de aquí. Es más. Es que si pudiésemos atacar a los pringados. Esto. Vamos. Bueno. Pues si es lo mismo. 4. Es que es lo mismo. Bueno. Pues nada. Mejoramos aquí. Mejoramos también aquí. Que empeora el orden público. Por lo tanto. No. Esto sí. Y esto también. Esto es fundamental. Vale. Vale. Por otra parte. Si subimos un poquete. Aquí estamos también bien. Y ojo. Que ganamos 9000 y pico. De dinero. O sea. Que no. Que no es ninguna tontería. Ya pronto vamos a ir a Tanais. Por lo tanto. Vamos a hacer una cosa. Que se llama. Actitud. Marcha forzada. La cual es. 75 de capacidad de movimiento. Y vamos a movernos hasta aquí. Si señor. Y aquí podré reclutar o no. Pregunto. Contratar mercenario. Vale. No puedo reclutar. Pero bueno. Luego nos acercamos aquí. Ya está. Creo. No. Es que no. No lo sé. La verdad. Eso no lo tengo del todo dominado. Este tío todavía no se puede quitar. Se tiene que seguir recuperando. Así que finalizamos turno. Puesto que no. No podemos hacer más nada. Tiro. Me mola el nombre. Tiro. Que por cierto. Tiro este Egipto. Así que. De momento. No quiero entablar. Uy uy uy. Uy uy uy. Y la que ha liado el bollito. Vamos a ver. Vamos a ver. Me mola. Me mola. Me mola. Me mola. Esta es una batalla que habrá que jugar. Del tirón. Y espero no cometer los fallos que hice anteriormente. La verdad. Vamos a ver. Tenemos aquí. Bueno. Sí. Es que. Está un poco chunga. Pero da igual. Podremos. Sí. Seguramente. Sí. Espero poder. La verdad. Son bastantes. Son tropas. Bastante enormes. Nos superan casi el doble. Pero. Aún así. No está igual. Porque nosotros vamos a ganar. Claro que sí señores. Claro que sí. Esperemos ganar. Tienen una caballería que nos puede molestar. Lo suyo sería intentar cargarnos primero a la caballería. Suya con nuestros honderos. Luego nuestra caballería bordear o algo. Mira. Aquí tenemos. Vale. Aquí igual que la batalla anterior prácticamente. La batalla anterior seguramente la habré cortado bastante. O no lo sé. La verdad. Pero bueno. Ya veré por el tiempo. Bien. A ver. General. ¿Dónde estás general? Oh. General. General. Vale. Aquí está el general. Por lo tanto. Vamos a machacar. A poder ser esto. Vale. Perfecto. Y nuestro general. No es este. Es este. Vale. Vamos a por ellos. Vámonos para acá. Vamos para acá. ¿Estos qué están haciendo, tío? No tengo ni idea. Pero bueno. Vámonos para acá ya. Vale. Estos se largan. Pues. ¿Qué quieres que le diga? Estos son el general. Y estos nos ha pillado aquí un poco mal. Vale. Para eso tenemos el proyectil. Que vamos a disparar. Muy bien. Aquí. Nuestro general. No se puede dar la vuelta todavía. Porque para eso tenemos que masacrar. Masacrar a estos pringaites. Y ahora ya sí. Ahora ya sí con nuestro general. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Rápido. 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 Vale. Hemos perdido una unidad. Pero no pasa nada. Porque a estos no los comemos. Vámonos. Una buena carga ahí sin lag. Por favor. Por favor tío. 49. Van a pillar. Vale. Proyectil. Antes de nada. ¡Lol! Vale. Proyectil para atrás. Y vosotros. Mierda. Vosotros aquí. A cargar. ¿Y estos qué hacen? Estos que se vengan. Yo que sé tío. Pero vamos a ver. ¿Cómo que no podemos contra estos guerreros con hachas de mierder? Venga tío. Maldito lag. Tronco. Maldito lag. Y diréis. ¿Qué tiene que ver el lag? No, no. En serio. Me molesta demasiado. Me molesta demasiado. A ver. Vosotros deberéis caer ya tío. Si es que no cuesta tanto. Venga. ¿Y aquí qué está pasando? ¿Hondero celta? Claro. Vamos a cargárnoslo. Si es que no. No sé. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Vale. Por aquí. Esto ya está ganado con nuestro general. Por lo tanto. Vamos a masacrar. En la medida de lo posible. Vale. Perfecto. Vosotros. Ya os podéis poner aquí. A posicionaros. Y venga. Vamos. 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 A por esto. Por la retaguardia. A por esto. Por la retaguardia. Y vosotros ya podéis también atacar. A por esto. Por la retaguardia. Y a por esto. Por la retaguardia. Genial. Genial. Estos. Ya se pueden dar la vuelta. Por si vienen problemas. Y estos. Se pueden venir aquí. Para matar a los que. No sé. A los que estén por aquí. Vale. Esta unidad. O sea. Todos estos. Veníos para acá. Ahí está. Y este. Menos. Este otro. Que se venga. Yo que sé. Para acá. Y acá también algo más. Están siendo rodeados completamente. Y vamos a utilizar a nuestro general. Para minar un poco. Lo que viene siendo la moral de estos. Vale. 70. 19. Venga. O tú menos. Aunque tenía que haberle dado a este. La verdad. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Ahí entramos con más. Y nuestro general. Se los está cargando a todos. Sí, señor. Sí, señor. Pues muy bien. Haría una carga. Pero sería. Perjudicial para nosotros. Más que nada. Así que. La fuera. Madre mía. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Fijaos. ¡A la carga! Están aguantando como pueden. La verdad. Y la verdad. Está bien. No que aguanten. Toma ya. Chaval. En toda la cabeza. No sé si la habéis visto. ¿Eh? Aquí hay unas cuantas buenas animaciones. Que podéis. Fijaros. La verdad. Aunque. Aquí otra. Por ejemplo. Madre mía. Chaval. Qué locurón. Muy bien. Pues nada. Sigamos. Y sigamos con nuestro general. Partiendo bocas. Y esta vez no voy a cometer el error. Que una vez cometí. Vamos con la caballería. Para acá. Que. Lo que hice fue. Poner. Partir el ejército en dos. Y ponerlo por aquí. Y por aquí. Y la verdad que hice. Lo hice mal. Porque ellos tenían honderos. Por aquí al final no podíamos pasar. Por aquí tampoco. Nos vinieron por aquí. Y esto era mucho más débil. Están muchísimo más. Eh. Debilitados. Y como veis. Están bastante debilitados. ¿Eh? Que. Ojo al dato. Aquí lo que tendré que hacer. Será un corte. Para que. Bueno. Se refresquen un poco. ¿No? Se refresquen. Se echen un poquito de agua. Y tal. Vale. Pues prácticamente ya estamos mucho mejor. Veo movimiento. Veo movimiento. Pero. Eh. Esperemos no tener ningún problema. La verdad. Llegarán. Es la pregunta. Bueno. 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 Fijaos como destruyen las vallas. Y demás. Venga. 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 Pilla. 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 Bueno. No ha caído ni uno. ¿Eh? Vale. Vámonos. 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 Me ha entrado el miedo. Venga. Ahí está. Hombre. Claro. Vale. Nos vamos a ir para acá. Incluso. No. 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 No voy a hacer ninguna locura. Tampoco. Pero lo que sí que voy a hacer. Es quitarme esto. Puesto que ahora mismo. Esto está más que ganado. ¿Vosotros no veis o qué hacéis? Ahí está. Ahí está. Madre mía. Rodeando. Rodeando. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Deberían caer rápidamente, tío. Aunque sean lanceros veterano y tengan bastante defensa cuerpo a cuerpo, deberían caer bastante. Bastante rápido. La disparar. Disparar. Ni se lo imaginan. O sea, vamos a cargar ahora mismo de una forma. Ahí está. Eso es lo que yo quería. Y ahora a disparar. A saco, Paco. A saco, Paco. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, compañero! ¡Claro que sí! Mientras tanto... No, tú no. Mientras tanto, otras unidades se van a venir para acá. No, tú no, tú no, tú no. Tú no. Que me he equivocado. Vale, y honderos. En serio, esto es un maldito lío con la mierda del lag, tío. Vale, vámonos. Vámonos, vámonos. Mientras tanto, mi caballería. ¿Qué está pasando con mi caballería? Está por aquí huyendo. Venga, vamos a ver si podemos ir para acá. Corre, 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 corre. Ahí está, aquí te hemos pillado. Aquí te hemos pillado. Aquí te hemos pillado, señora máquina. Luego, la otra... Vale, la otra caballería huye, lógicamente. Bien, esta huye también. Y aquí tenemos que ir a por estos. Muy bien. Aquí hay que tener cuidado. Por eso lo digo, o sea... Vamos a cargar. Vamos a cargar ya. No, no, no. Continuamos. Ahora no me dejes con las ganas. Mira, pues prácticamente ya está. Ya podemos abandonarlo. Guau, chaval, madre mía, ¿eh? Me ha costado un poquillo entre las... Sobre todo por el maldito lag, porque es que... Mi ordenador está chungo, ¿eh? Chungo. O sea, y eso que tiene una buena tarjeta gráfica. Lo que pasa es que no tiene una buena placa base, por ejemplo. No tiene demasiada memoria RAM. Tiene 8 gigas. Está bien, pero está ya sobrecargado. ¿Vale? Con esa memoria. Necesitaría un poquito más. Pero bueno, vamos a ver. Como veis, hemos estado bastante bien. Hemos perdido a 500 hombres. Un montón, normal. Pero hemos matado a 1.000 más. O sea, 1.523. No ha estado nada mal, ¿eh? Y recordamos que era casi el doble. O sea, era una mitad nuestra mayor. O sea, está bastante bien, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo nos lo cargamos. Si es que no lo llegamos a cargar. Que creo que no, porque hubiera por poquito. Siempre, siempre. Creo que lo hacen queriendo. Pero bueno. Ah, lástima. Qué lástima. Qué lástima, tío. Merecíamos que lo hubiésemos aniquilado. Fijaos. O sea, ya que les queda. Se les queda honderos de mierder. Pero bueno. Como veis, nosotros hemos mejorado un poco la experiencia y tal. Y ellos van a morir todos. Así que nada. Hasta luego. Ahora te ataca. Bueno, no le voy a atacar. Me voy a relajar. Voy a mejorar nuestras tropas. Y luego le atacaré. Más que nada porque él sigue estando en mi territorio. Por lo que. Ojo, 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 ojo. Ojo, ojo. Y este combate. Este combate. O sea, un combate muy, pero que muy fácil. Pero, y este combate, ¿a qué viene? ¿Y de dónde viene? Así que nada, venga. Resolución automática. Esto está del tirón. Venga, venga. Sí, sí. ¿Qué me vas a hacer tú? Anda, chaval. Anda, vete a cagar, hombre. Vete a cagar. Victoria decisiva. Me han eliminado. Demetrio de Esparta. Me han eliminado la flota de guarnición. Y el ejército de guarnición. Que me da igual. Pero no me han eliminado esta. Así que debería guardar las partidas antes de jugarla. Porque imaginaos que me, no sé, me matan al general o algo. Tendría que volver a jugar ahora todo lo anterior. O sea, sería una locura, ¿no? Así que nada, matamos a los... Pero ¿qué ha hecho la máquina, tío? Es que para eso jugaba yo. Si no se ha cargado casi nadie. Bueno, da igual. En serio, vaya triste. Pero en fin. Así es la máquina, ¿no? Lógicamente, ¿no? Si no, siempre se estaría jugando como en la máquina. Que es lo que estoy haciendo últimamente. ¿La cuerda comercial? Pues sí, me interesa. Dos mil cien, además. Pues vale, compañero. Muy bien. ¿Lo ves? Esa oferta, sí. Mira, te doy acuerdo comercial. Que ya supone una riqueza para nosotros dos. Pero encima te voy a dar dinero. Alianza defensiva. No, no, no. A ver, a ver. Relájate. Carly. 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 Te voy a llamar Carly de Carlos, ¿vale? Relájate porque tanto no. ¿Vale? Tanto no. Tanto no. Y hasta luego. Sí, sí. Cállate ya. Esperanza y tonterías. Marcómanos. Partabas. ¿Y quién más? Y esclavos. Los esclavos vuelven. Me cago en panini. Aquí otra batalla más. Seguramente habré hecho algunos cortes fuertes de otras batallas. Porque es que si no, aquí no... Es que estoy todo el rato batallando, ¿eh? Un capítulo de batallas. Pin, pan, pin, pan. Pero bueno. Porque tampoco quiero que muera mi general. Voy a intentar que mi general no luche casi nada. Es que le van a intentar hacer foco al general. Me cago en panini. Seguramente saldrán otra vez como siempre en una parte la mitad y en otra parte la otra mitad. No lo sé, la verdad. Pero hay que tener cuidado extremo. Cuidado con la caballería. Ya que suele apoyar al general e ir a por nuestros honderos y honderas. Así que hay que tener cuidado. Hay que tener bastante cuidado. Vale, yo creo que así más o menos ya estaría bien. Ahora falta la caballería. Mi caballería que va a estar aquí escondidita. Bueno, si se puede esconder. Porque parece que aquí no se puede esconder. Pues nada, da igual. Se queda ahí. Comenzamos pues. Y vamos a ver si no dan este rodeo y vienen por aquí, ¿no? Bueno, también lo que podemos... Ojo, ojo, ojo. Vale, voy a llevar a uno potente. Este, por ejemplo, lo voy a llevar aquí. Ahí está. Y diréis, ¿para qué, Pablo? ¿Para qué? Pues muy sencillo. Simplemente para hacerle... Hacer de presa. Hacer de... ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahora mismo del nombre. Para que le sigan. Intenten ir a por este. Y... Y así... Y así vayan por este camino. Y no vayan por aquí. Porque como vayan por aquí se va a complicar todo bastante. De todas formas, su general... LOL. Y esta unidad... ¿Esto qué es lo que es? ¡Ay, tío! Estos dos se me han olvidado. Me cago en panini, tronco. Bueno, pues que vengan para acá para rodear o algo. Vale, vale. Estoy huyendo. Vale, eso es muy bueno. No me acordaba yo de que... Podría huir. LOL. Vale, general. Para acá ya, rápido. General para acá, rápido. Para acá. Vámonos. Vamos a perder, ¿eh? Vale, no, no vamos a perder tanto, ¿eh? Vale, aquí. ¡Vámonos! Vámonos. Vámonos, vámonos. No se lo esperaban, ¿eh? No se lo esperaban. No se lo esperaban para nada. Lo que yo no me espero es esto. Me cago en panina. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver cómo se da la vuelta, compañeros. Es que se están dando la vuelta. Se están metiendo. Es que se están subnormales. Vale, vámonos para acá. Y general, pobre de él. Vale. Vale, perfecto. Y perfecto. Dentro que... Bueno, dentro que cabe. Vale. ¿Aquí qué está pasando? Chaval, yo flipo. Venga, estos. Por aquí. Mi general. ¿Cómo está mi general? Mi general está aguantando todo lo posible y más. Escarazadores de mierda. Vale, tú. A por estos ya. Corriendo. General. Quieto. Venga, general. El general enemigo. Vale, vale, vale. El general enemigo ha muerto. Creía que era el nuestro. Por un momento. Perfecto. Huyen. Huyen. Perfecto. Perfecto. Aquí ya nos podemos poner aquí. Y estos se pueden ya disparar. A ponerse a disparar. Venga. Venga, colegas. Mi caballería está perdiendo. Pero es normal. Vámonos para acá. No, mierda. Se me... No da tiempo a darle a inspirar. Por desgracia. Pero bueno. No pasa nada. Madre mía, ¿eh? Cómo hemos aguantado. Cómo hemos aguantado. Bueno, 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 bueno. Y aquí tenemos más caramuzadores de mierda, tío. Que estarán disparando a nuestro general. Supongo, sí. Fijaos. Uf. Y ha costado, ¿eh? Ha costado no perder al general. Porque nos han hecho un poquete de liete. La verdad. Pero bueno. Ha estado finalmente bien. 33. Y se quedan en 33. Porque ya además no voy a llegar seguramente. Aquí igual. Pues nada. Lo dejamos aquí. Sí, señor. Abandonamos batalla. Y finalizamos. Ha sido una muy buena victoria. Ha costado bastante. Ha costado lo suyo. Y como siempre. Hay unidades suyas que huyen antes de tiempo. Y yo qué sé, tío. Ah, pero bueno. Da igual. No pasa nada. Supongo que habremos eliminado unas cuantas. Espero. Lo que pasa es que luego. No sé. Fluyen de nuevo, ¿no? Así que aquí hay que tener ya sumo cuidado. Porque no sé si la caballería mía va a volver. Y al no tener caballería vamos a tener serios problemas. Así que, uff. Pues muy bien. Lo siento, general. Pero acabas de morir. Lo malo de esto es que luego se recomponen con otro general. Lo suyo hubiese sido que el general hubiese huido. Y estuviese por la mitad. Así que costaría menos en la siguiente batalla. Pero claro. Tengo afición por matar a los generales. Así que, nada. Fijaos. Nos hemos cargado todos esto. Y como veis, todavía quedan bastantes vivos. Y esto, como ya sabréis, tienen bastante... Bastante, ¿cómo se llama? Escudo. ¿Vale? Para hacer una unidad de este tipo. Así que, nada. No lo cargamos. Nosotros hemos perdido una unidad completa. Y aquí hemos perdido a otra. Pero bueno. Era lo normal. Aquí no hemos perdido a ninguno. Porque prácticamente no han hecho nada. Así que, nada. Los matamos. Y como veis. Se quedan ahí tranquilos. Y nosotros tenemos que hacer algo. En ahí. En esa parte tenemos que hacer algo. Así que, nada. Vamos a finalizar prácticamente ya en este turno. Porque llevamos, joder. Un capítulo entero de combate. Y aquí es donde tenemos nosotros problemas. Esto lo vamos a mejorar ya. Este aquí. Y este aquí. Muy bien. Este lo podemos mejorar también. Pues, ¿por qué no? Vamos a mejorarlo. Cuesta 5.000. Un montonaco. Pero, en fin. Vamos a mejorarlo. Por otra parte. Esto necesitamos mejorarlo ya. Aunque yo creo que en el siguiente turno. Esto no van a poder hacer nada. Porque esto, como veis. Tienen un nuevo general. Es lo malo. Lo que dije. Pero. Pero, sus unidades no se mejoran. Por lo que. Las mías sí. Un poquito. ¿Vale? Un poquito. 19 por turno. Pero al final son 19. 19. 19. 19. 19. Así que. Mejora considerablemente. Aparte de esto. Puedo pillar. O contratar. Lo que viene siendo. Estos soplitas mercenarios. Y prácticamente. Lo que voy a hacer ahora mismo. Contratamos. Nos quedamos sin 1.000. Y además. Tenemos que pagar. Por turno. 158. Que es una bestialidad. Y en este 239. Pero. Aún así. Hay que hacerlo. Por otra parte. Siempre podemos reclutar. Un poquito más de unidades. Claro está. Que estas son un poco mediocres. Y prefiero. Regenerar. O volver a Ankin. Que en Ankin. Como veis. Está todo muchísimo mejor. Y no sabía yo. Que estaba tanto. Tan tan bien. No. La verdad. Bueno. Esto podríamos. Bueno. Bueno. Oplitas espartanos. Héroes de Esparta. Y espartanos reales. Pues tendremos que. No sé. Irnos un día para acá. Visitar a nuestro vecino Ankin. Y pillar un poco de soldado. Ah no. Eso es en Singidun. Lo ves. Que ya decía yo. Que me estaba. Flipando demasiado. ¿No? Bueno. Pues. ¿Por qué no? Voy a dar la vuelta completa. ¿Eh? Señores. Sí. 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 Yo lo veo. Yo lo veo. Voy a dar la vuelta completa. Saqueo. No. A ver. ¿Cómo era? Marcha for. No. Actitud. No. Marcha forzada. Esta. Vale. Voy a dar la vuelta completa. Por aquí. Porque yo lo veo. Bastante. Pero antes. Llegaré hasta aquí. Pillaré ejército de aquí. Uno. Dos turnos. Y luego atacaré. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Me mola. Me mola. Pues nada. Aquí lo dejamos. Espero como siempre que os haya gustado. En el próximo turno. Pues no sé qué haremos. La verdad. Resistir un poquito más ahí al norte. Y aquí al este. Pues no sé yo muy bien lo que vamos a hacer. De momento. Pues quedarnos quietecicos. Mierda. Aquí tenemos más cositas para mejorar. Y se nos van a poner malas. En el turno que viene. Pero es que tampoco puedo sacar de dinero nada. Tío. Bueno. Esto. Esto sí que puedo. Total. Por un turno más. Un turno menos. Seguro que quieres demolerlo. Sí. Gano dinero. ¿No? Ahí está. Menos mal. Digo. Como no ganamos dinero. Ya me corto la cabeza. ¿No? Vale. Pillamos esto. Y esto sí que podría. Y esto también podría. Así que no sé. Pillamos mejor esto. Antes. Y ya luego. Pues ya veremos qué mejor de estas dos cosillas. Así que nada. Ahora sí. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y nada. Hasta más ver. Adiós. Tienes. ¡Suscríbete!